¿Cómo se puede acudir a los tribunales respectivos si piensa que no hubo el respeto al procedimiento jurídico? La información que yo tengo de parte de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo es que sí hubo un estricto cumplimiento de todo el procedimiento. En la comisión instructora fue citado él y sus abogados a una audiencia constitucional para cumplir su derecho de dar su punto de vista y defenderse. Entonces, me parece que el procedimiento, la Cámara, el área jurídica de la mesa directiva de la Cámara lo cuidó con mucha pulcritud y con mucha limpieza. Creo que ahí no hay manera de encontrar algún resquicio que pueda reponer el procedimiento. Finalmente, lo único que estarían logrando sería, al haber incumplimiento de la norma, sería reponer el procedimiento y volveríamos a hacer el juicio que se acaba de desarrollar. Él mencionó que hace falta en servicios básicos y que toman más en cuenta la capital. ¿Qué sentido trae para usted ese tema en cuanto al desacuerdo? Bueno, él está alegando que detrás del desafuero hay una especie de acción política contra él y contra las comunidades del distrito que él representa. Es un alegato que él planteó en tribuna, habló de 24 proyectos de desarrollo en estas comunidades que el gobierno del estado ha cancelado prácticamente como venganza. Es posible, pero no tengo yo elementos para juzgar que sea cierto. Pero me parece que lo que no hay manera de justificar es que un tema como el de retirar presupuestos a 24 proyectos de infraestructura tenga que ver con el juicio. Bueno, él cometió un delito, no es doloso, es un accidente de tránsito, lamentablemente los agravantes de haber huido, de haber negado que él iba manejando y sobre todo de que haya perdido la vida el chofer del otro vehículo, pues sí hace que el tema haya crecido. Mire, señorita, si Charrez hubiera en el lugar del accidente permanecido, hubiera ayudado a la otra persona que estaba inconsciente en el vehículo, hubiera rápidamente en su propio vehículo o en otro haber llamado a algún médico y haberle dado atención, no habría problema, porque es un accidente de tránsito al que todos podemos estar expuestos. El grave error fue haber huido del lugar tapándose la cara para no haberse involucrado, haber dicho que su auxiliar, su ayudante, era el que iba manejando, haber dejado a la otra persona inconsciente con el vehículo incendiándose, haber perdido la vida por ese acto de irresponsabilidad, haber hablado con la familia buscando un perdón que le firmaron a cambio de pagar los daños, una indemnización a la familia, un empleo de las autoridades municipales de Morena a familiares de él y después no cumplirlo, pues hace que el comportamiento de Charrez no sea ético, no sea responsable. Y esa es la crítica que nosotros le hacemos, podrá resolver el problema penal porque la sanción va a ser menor, porque es un delito producto de un accidente, pero la sanción moral y ética de haber huido, de haber dejado a la otra persona consumiéndose en el fuego, eso nadie se lo va a perdonar. Entonces, ¿usted piensa que es válido que fuera acusado? Sí, totalmente. Totalmente la Procuraduría armó un expediente, mostró evidencias suficientes de que él se había visto involucrado, de que huyó, de que se tapó la cara, de que por su negligencia el incidente se agravó. Entonces, lo que hizo la comisión es absolutamente, no solo legal, sino un acto de justicia, porque él tiene que dar cuenta ante los tribunales de la irresponsabilidad con que actuó. Entonces, en México un diputado no puede ser exento de responsabilidades y por eso se le quita el fuero. No estamos juzgando inocencia o culpabilidad, solo se le quitó el fuero para que vaya ante los tribunales de Hidalgo a dar su punto de vista y que ellos imitan una sentencia. ¿Y sobre la oportunidad que tuvo al defenderse aquí, qué piensa? Bueno, pues está en su derecho. Él habló de que había una persecución política, de que él tiene pruebas de que él no iba manejando, va a tener que mostrarlas en el tribunal respectivo. Él dice tener pruebas de que él intentó auxiliar a la persona, lo tendrá que demostrar allá, ante el juzgado. Lo que no puede ya evitar es el juicio político de la Cámara, que lo desafuera, y el juicio de la sociedad y de la comunidad, que va a darse cuenta que sí no actuó con responsabilidad. Eso lo debería hacer cualquier ciudadano, pero él es diputado. Con mayor razón debió haberse quedado en el lugar, debió haber roto el cristal del vehículo del taxi para ayudar a sacar al muchacho, debió haberlo llevado al hospital, debió haberse cargo, hacerse cargo de los daños. Ese era el comportamiento de un ciudadano responsable y ese era el comportamiento de un representante como es el diputado Charre. ¡Gracias!